Bueno vamos a mostrarle aquí la silletería, tapetes, tiene 16 mil kilómetros, bueno como pueden ver la silletería está buena, radio ahí se puede conectar para USB, tiene 16 mil kilómetros todo el día, el motor, vamos a mostrarlo ahí, tiene exploradoras, está nuevo, completamente nuevo, bueno, bueno listo, ahí, con este video ya se lo monto ahí arriba para que lo puedan ver, 20 millones negociables, está todo perfecto, está, bueno, nos vemos, bueno, chau,